La emisión de bonos Bitcoin continuará en espera. Desde el mes de marzo pasado, las fechas de colocación de esta herramienta de préstamo se ha venido modificando. Esta vez, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reconoció que se trata de una decisión que ha tomado el Ejecutivo luego que el valor de la criptomoneda cayera desde el mes de abril. Al verse afectado el precio que cotiza frente a las monedas fuertes, para algunos inversionistas esto desincentiva la compra del bono. Entonces, normalmente se debe de hacer cuando el precio está alto. Hay un momento de la economía mundial, no depende de nosotros, y hay que ver cuál va a ser el momento adecuado. Nosotros hemos dicho, siempre y cuando sea dentro del primer semestre del año, cualquier fecha es posible. Mientras tanto, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener unos 1.200 millones de dólares también estarían en punto muerto. El titular de Hacienda lo explica de la siguiente manera. Yo he sido muy claro con todo el mundo, nosotros el Fondo Monetario Internacional no lo hemos buscado por un tema de dinero, lo hemos buscado por un tema de que tenemos, queremos tener una relación cordial con todo el hemisferio occidental y con todos los organismos de financiamiento en el hemisferio occidental. Para nosotros es un actor importante, así como es un actor importante el Banco Europeo de Inversiones. Zelaya aseguró que están enfocados en obtener fondos de diferentes maneras, y una de ellas es la recaudación fiscal. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.